Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la zona del Volga, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso Metro Exodus. Antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer, pues, continuar el viaje de Arctión. Antes de iniciar el capítulo de hoy, antes de iniciar el vídeo, pediros que por favor, si os gusta el contenido, si pasáis un buen rato, si disfrutáis del vídeo, no dudéis en dejar un like, no os cuesta nada y ayudáis un montón. Pediros también disculpas, seguramente me escucharéis un poco con la voz tomada, pero aquí continúa el invierno, estamos más o menos como estamos aquí en Metro, aquí en el norte de España, aquí en Asturias y, por supuesto, ¿no? El tema del invierno, el frío, los cambios de temperatura se notan y me afectan. Vale, vamos a echar un vistazo a... Madre mía, como acaba de cambiar el tiempo. Vamos a echar un vistazo a esta zona, no tenemos ningún tipo de prisa, ya os dije que vamos a jugar tranquilamente, sin agobios, tratando de hacer lo que nos apetezca y en esta ocasión, pues, me apetece echar un vistazo, un vistacillo, ¿no? A esta zona bastante amplia, donde hay bastantes puntos de interés. Para eso, vaya tormentón que está cayendo. Vamos a coger una barca, vamos a coger una barca que está por allí, que es la con la que venimos a rescatar a nuestra amadísima y queridísima Ana. Madre mía, madre mía, madre mía, el tiempo, hermano. Relax, 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 vamos a tomárnoslo con calma. Madre mía, qué tormentón. También estaría genial hacer algo de munición. Perdigón, no tenemos nada para... Vale, no podemos hacer mucho más. Vamos a vernoslo, madre mía, la tormenta. Venga, va, 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 échate un ratito, porque si no... Échate un ratito y que pase... Que pase... Día, hasta la mañana. Eso, eso, duerme, descansa, Arción. Descansa, que pase el mal tiempo y que vuelva la tranquilidad exacta. Exacto, un buen tiempecillo ahí, alguna nube, baja media. Pero que vuelva... Que vuelva la mañana. Sí, hombre, todo es más fácil, más tranquilo, vemos mejor. O mejor, bueno, para infiltrarse más adelante en algún grupo, en alguna zona, pues a lo mejor la noche viene mejor. Pero bueno, para investigar, ¿no? Para echar un vistazo, nada mejor que la mañana. Venga, que encima hace un día estupendo. Ahí, menuda sobada, ¿eh? Compi, ¿qué te metiste, eh? Menuda sobadita. Vale, pues... Vamos a darle aquí un poco de cañita. Y salimos. Y ahora sí que sí, vamos a dirigirnos. Ya sabéis que ahora nuestra brújula nos marca el destino principal, pero tampoco queremos eso. Lo que queremos es... Ir justamente hacia allí. Recto, 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 recto. Como una vela. Por aquí. Tenemos que encontrar una... Ahí está. Una barca. Vale, cuidadito porque por esta zona hay un poco de radiación, ¿eh? Tampoco parece nada serio. No, bicharracos. Fuera, fuera. Fus, 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 fus. Uf, qué mal rollo dais. Uf, qué mal rollo dais. Me dais una grima que me muero, macho. Me dais una grima que me muero, en serio. Venga, dejadme en paz, por favor. Que yo no quiero haceros nada. No quiero, no quiero... Vale, tenemos que ir hacia allí. Vamos a girar un poco. Vale, a ver. Tenemos que ir hacia atrás. Gira, 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 gira. Vete dándole. Cuidadito que por ahí estaba también el enorme, ¿eh? ¿Recordáis el... Bicharraco este enorme? Pues eso. Sí, vale. Parece que es un poco más adelante. Podríamos dejar por aquí cerca ya un poco la barca. Porque realmente esta barca es solamente para ir de una zona... De una orilla a otra del río. O sea que en principio tampoco habría mucho problema. Y no me da nada de feeling... No me da nada de buen rollito el andar... Por aquí. Sí, es... Uy, 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 uy. Mira, podemos dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Ahí tenemos una... Una placa o... Capa de hielo. Ahí. Que nos permite movernos tranquilamente. ¿Puede que sea aquella zona? Sí. Es aquella... Hay allí, sí, una edificación. Debe ser como una... No sé. Una granja tal vez o... No, es... Sí, es aquella... Sí. Ahí en esa torre eléctrica. Vale, ojito. Vale, aquí hay movimiento, eh. Cuidado. Aquí hay movimiento, eh. Vale, hay un montonazo... Un montonazo... Un montonazo... De enemigos. Vamos a darles cañita, eh. ¿Estás seguro? Sí. No hay nadie. Por favor, os lo suplico. No sé, cabrón. Estamos en la valla. Vamos a... Media distancia. Cuidadito. No. Si quieren guerra, que vengan ellos. Es que nos movemos muy mal por aquí. Lo veo. Es que moverse... Moverse por aquí es bastante complicado, eh. No penséis que... Está ahí arriba. Está ahí arriba. Creo que ya está. Creo que ya está. Vamos a desmontar... Vamos a ayudarle, obviamente. Creo que forma parte de la secta. Gracias, gracias. La casa del pez. Estos diablos me han cogido de camino a la casa del pez. El padre, Silantius, me había impuesto una penitencia y... Bueno, estaba a medio camino y estos me han cogido. Veo que eres uno de los herejes. En este islote hay un escondite. De todas formas, en este islote hay un escondite con un aparato. Nosotros no podemos usarlo. Es pecado, pero tú sí. Tengo que descansar un poco. Vale, nos lo acaba de marcar. Seguiré rezando por ti al pensar el resto de mi vida. Puede que eso salve tu alma. Ya sabéis que son... Que forma parte de esa secta, ¿no? ¿Recordáis la secta de ese grupo que no tiene permitido el utilizar la tecnología ni la electricidad? ¿Recordáis, no? Vale, había el grupo... Aquí había alguno. Vamos, obviamente, esta gente... Vamos a coger las piezas. Obviamente, gracias. Este fue el que cogimos antes. Había uno arriba. Vamos a subir a la parte superior. Sí, porque aquí abajo tampoco parece que haya mucho tema. Ya veis que cuando nos enfrentamos a... Cuando nos enfrentamos a los bandidos y tal, hay que ir un poco por ellos. Pero vamos, sin ningún tipo de reserva. Se tratan de unos asesinos y unos psicópatas. O sea que... No, cogemos nada más. A ver qué tiene. Aquí. Vale, más recursos. Más recursos. Fantástico. Y además, sale cuenta directamente. Enfrentarse a ellos. Habrá veces que... Pues a lo mejor por número... Pues no será lo más inteligente. Pero oye... Por probar. Bien, aquí tenemos más. Nada, no cogemos absolutamente nada más. Tampoco era un grupo grande. Era un... Creo que eran tres o cuatro tampoco. Pero bueno, estaban aquí dándole cañita aquí a este buen hombre. Vamos, 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 vamos. Sí, por favor. Gracias. Una pieza más. No hay nada. Un estofado de algo, que no tengo claro lo que es. Vale, no hay nada. Sí, hay aquí una escalera. Que nos hace subir. Está muy chulo el planteamiento que tiene ahora Metro, ¿eh? Cierto que, bueno, habrá gente al que le guste el rollito. Habrá gente a la que no. No hay nada. Y consigue ese transbordador. O una barcaza autopropulsada. O un remolcador. ¿Me explico, Simon? No regatees. En cuanto los demás se enteren de lo del puente, cualquier trozo de mierda flotante valdrá su peso en oro. Podemos reponernos si somos rápidos. Ponte a ello, Simon. El tiempo es dinero. El tiempo es dinero. ¿Recordáis que podíamos tocar instrumentos, tío? Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Ah, y nos la llevamos. Qué curioso. Porque había veces donde podíamos eso, como toquetear instrumentos y tal. Vale. Y no sé exactamente a qué se refiere... El tipo a que acabamos de rescatar. No se referirá a esta... A esta grabación, ¿verdad? No sé. No creo que se refiera a eso. Me parecería bastante... No sé. No creo que sea eso. Vamos a coger esto también. Bien, gracias. Nos acabamos de conseguir una mira. Una mira nueva. Sí, esta es la salida. Pues nada, vamos bajando. No estuvo mal. No estuvo mal en absoluto. Bien. Echemos un disparo. Una máquina. No sé a qué se refiere con una máquina, tío. Y ese signo supongo que se referirá... Asentamiento, ¿sabéis? No sé exactamente a qué se refiere, sinceramente. Vale. Lo que sí podemos hacer es regresar. Es que cuando te mueves por... Entre el follaje, te mueves como lento. ¿Sabéis? Entonces, si estás metido como en el follaje, no puedes moverte. Igual que si estuvieras en una parte exterior, limpia. Y se nota. Se nota un montón. Vale, tenemos que dirigirnos hacia allí. Vale, vamos a tratar de ir por detrás. Es que tampoco tengo ganas de enfrentarme a estos. Porque no voy a sacar nada en claro. Suelo gastar chorrecientos mil de munición. Y no voy a sacar nada. Vale, acaban de verme. Estoy justamente delante. Intentaré llegar a la barca. Ahí está. Vale, fantástico. Bien hecho, oración. Por aquí, bicharracos. ¡Por aquí, bicharracos! Vale. Hacia atrás. Eso, eso, eso. No me apetece nada el tener lío con el personal. Vale. Simplemente pasar por esa especie de estrecho. Pero, obviamente. Obviamente. Me acabo de enganchar, ¿en serio? ¿Really? Vale, me han dado un pequeño... El control de la barca es un poco... Raruno, ¿vale? Es un poco... Es un poco durito. Vamos a dejarlo un durito. Bueno. Vamos a dejarlo un durito. Mira, mira, mira. Es el momento, el momento, el momento. Vamos, 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 Artión. Dale duro. Por aquí, bicho. Están dando de todo, tío. Muy bien. Atrás. Vamos, 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 vamos. Un buen momento. Nos viene una langosta de estas a atacarnos la moral, hermano. Vamos, 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 vamos. Tengo que pasar por ese estrecho de ahí a la izquierda. Esta zona es muy puñetera, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, Artión. Dale duro, dale duro, dale duro. Por favor, que no me venga el bicharraco ese enorme. ¿Puedes que sea esta zona del medio? Quiero alejarme lo más lejos posible de... Del colega. No, es un poco más atrás. Esto es como el estrecho. Hay como un pequeño estrecho, esta zona. No subas. Gracias. Y luego hay una zona que puede que sea... Madre mía, el respameo intenso ahí de los enemigos. Creo que es esa zona del medio. Creo que es aquella. Sí, es esa zona. Parece un edificio bastante, bastante grande. ¿Qué encontraremos? No tengo ni repajolera idea. Así de claro. Lo que sí sería interesante sería... Vale, creo que por aquí... O sea, vamos a poder... Bajarnos. Sí. Aquí ya llegamos a zona... Exacto. Bien. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues ni idea. Pero nos marca algo por aquí detrás. Una pequeña cabaña. Es importante, eh, lo de enfundar el arma, eh. Hasta tiene un poco de sentido común. Puede que su alma no esté del todo perdida. ¿Qué dices? ¿Acaso tienen alma los herejes? Mira su armadura. Sí, cierto, es obra de Satanás. Pero ojalá nuestros paladines tuvieran algo así. Aunque bendecido por el padre Silantius, claro. No habríamos perdido la cochera ni la torre en manos de esos bandidos. Aún lo tendríamos todo... La torre ya la recuperamos, compi. Nos desharíamos de ellos como si de perros se tratase. Es la tentación. La tentación de la tecnología y su poder satánico. Qué chula está esta parte de como de la secta, ¿eh? Es cierto. Pero aún así... Maldita sea. Es muy, muy chulo el tema de... De la secta, esta especie de secta. Está muy chulo el rollo. Vale, necesito... Crear. Soy como un manuchao. Necesito crear. Lo que sí podemos hacer... Creo que podemos poner algo... Láser rojo. Instálalo. Fabricado a partir de un puntero láser barato con muchas modificaciones para aumentar la potencia de salida. Vale, está instalado. ¡No! Perdón. Sin querer de atrás y ahí tengo que moverme entre uno y otro. Vale. Estabilidad. Culata y agarra de metal pesados para controlar mejor el retroceso. Aumenta significativamente la estabilidad. Lo instalo. Vale. Silenciador. Reflex. Cargador. O cilindro de tres. Bien. Y poquito más. Hombre, vamos a poner la reflex. El cargador. Vale, fantástico. Sí. Hombre, el Kalashnikov ahora con la mirada... Ojito. Mola, mola. ¿Tenéis por aquí algo, gentes de bien? ¿No tenéis nada por aquí que pueda... Aquí hay una casa. Vamos a... 11 minutitos. Vamos a guardar. Se viene un poco arriba el pavo. Es Crest. Claro que ese siluro me da un poco de quito. Pero ir caminando es mucho más peligroso. Se ve que los bandidos que han formado en serio para expulsar a los fanáticos del Puente tienen cantamentos por todas partes. En la cochera, en la luna cercana... Unas viejas copetas. Ah, y se están empleando a fondo. Le están rebanando el pescuezo a esos cabezas de puente como si fueran pollos. No sé cambiar, tío. Por esos pobres diablos, los fanáticos son un ataque de cabullos, cierto. Pero los bandidos son mucho peores. Es que me gustan mucho las escopetas, tío. Aunque bien es cierto que... Cógelo todo. Exacto. Dejamos el arma. Tienes que dejar el arma limpia. ¿De acuerdo? Porque si no, dejas todas las modificaciones atrás. Vale, a ver. A ver qué podemos poner. Escopeta. ¿Podemos ponerte algo? Eh... ¿Podemos poner una culata de caza? No. Sí. Una culata de caza. La culata de caza disminuye el retroceso gracias a su peso. Además, consigue ese margen de telepuntar. Cogemos cañón doble. Mirar reflex. Y esto. Oye, me gusta mucho el rollito de cómo... De cómo modificas las armas, tío. Mola, mola, mola. Ala, ya tenemos una maravillosa escopeta. Bien. Eh... Aquí tampoco es que podamos hacer mucho. ¿Podemos tal vez hacer algo de munición? Vamos a echar un vistazo. No. Vamos a hacer un minutito más. Hacemos eso. Y... Tal vez... Limpiar arma. Reparación. No. Equipo eléctrico. Vale. Eh... ¿Podemos a lo mejor limpiar? Sí. Podemos limpiar un poco. Me gusta. Tenemos que seguir moviéndonos. Aquí en el principio tiene que aparecer... Exacto. Vale. Ya está. Era esta casa realmente lo que nos... Lo que teníamos que buscar, ¿no? El punto de interés de la zona. Vale. Pero parece una zona bastante amplia. Puede que haya alguna cosita por aquí interesante. No tenemos ninguna prisa. O sea que vamos a... Me resulta muy curioso cómo se va... Esta zona está cerrada. No, está cerrada. No podemos abrirla de ninguna forma. No, estoy buscando... No. Ahí tiene pinta de que cosas chulas, tío. ¿Cómo podremos entrar ahí? Está mirando si había algún mecanismo. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Al buen generador. Al buen generador, sin duda. ¿Qué necesita? Necesita... Combustible... No tengo ni idea. No tengo claro qué es lo que necesita. Madre mía, cantidad de recursos aquí. Qué chulo. Sí, es esto. Está vacío. Necesito combustible. Un combustible que no tengo. ¿Cómo podré... Tal vez hablando con... Esta gente de aquí? O tal vez a lo mejor conseguiremos una lata de combustible... Y tendremos que volver más tarde. No tengo nada claro cómo puede ser esto. Seguramente que no hay algo en el marcador. ¿No? No nos marca nada. Vale. ¿Esta gente de bien sabrá algo del tema? Hombre, sería muy útil el hecho de... De conseguir ese combustible. Creo que se... Creo que se han ido. Sí. Sí, se han ido. Se han ido, se han ido, se han ido. ¿A dónde? No tengo ni idea. Se fueron. Se fueron sin más. Bueno, lo que podemos hacer es, si queréis... Coger esta barca de aquí. Necesitamos combustible. ¿En serio? ¿Me acaba de disparar? ¿Escupir por la espalda un bicharraco de estos? Sí, tío, tal cual. Menudos hijos del mal. Supongo que más adelante encontraremos... Algún tipo de combustible. Seguro. Vale, tenemos que dirigirnos hacia allá, siguiendo... Esta parte del río. Hacia allí. Sí, hacia aquella sección. Y... Poquito más. No. ¿Dios, really? Madre mía, qué daño hacéis. Y qué poquito daño. Oye... Me estáis haciendo bullying aquí... De una forma muy seria, ¿eh? Cuidado que me revientan. Vamos, vamos, vamos. Tira, 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 tira. Tira. No hacen mucho daño, pero son bastante pesados. Eso es así. No hacen mucho daño, pero son un pelín palizas. Los bicharracos estos. Que lo que os decía, que seguramente encontraremos combustible en algún sitio y tendremos que utilizarlo ahí. Y nos da acceso a una zona donde seguramente habrá un buen montón de recursos, seguro. Seguro. Aquí va bien la cosa. Bueno, sí, podemos ir aquí. ¿Por qué no? Vamos a... Sí, vamos a bajarnos aquí. Si nos importa. Tío, me dan mucha grima los bichos estos, tío. Es que me dan mucha cosa. Vale. Ojito, que aquí hay radiación. Uf, cómo está el patio aquí. Vale, la cosa está empezando a ponerse un pelín seria. Vale, hay una nueva nota. Aléjate de aquí. Hay un montón de radiación en esta parte. Hay un montón de radiación aquí. Uf, en esa casa hay un montonazo de radiación, tío. Madre mía. Vale, teníamos una nueva nota. A ver si... Coleccionables, cuadernos... Registro de paciente. 4 de febrero, 12 pacientes. 8 con síndrome de radiación aguda, fase 3. 3 con síndrome de radiación aguda, fase 4. El diagnóstico de todos los casos es desfavorable. Solo me quedan 32 frascos de ampicilina y 40 de tramadol. 7 de febrero, 5 nuevos pacientes en 3 días. Todos con síndrome de radiación aguda, fase 3. Además de 2 fallecimientos. No puedo hacer nada. Por lo menos tengo tramadol para los casos más críticos. 11 de febrero. No hay pacientes nuevos. Todos están aquí. 7 fallecidos en 3 días. El suelo está como una piedra, así que los he puesto en el cobertizo. Me he quedado sin ampicilina y tendré que darle solución salina intravenosa. Dicen que se encuentra mejor. 15 de febrero. 6 fallecidos más. Todos saben lo que está pasando, pero siguen dándome las gracias. Solo me quedan dos dosis de tramadol. Las colocaré en el gotero de varia, que está en fase 4 y es la que más tiempo lleva sufriendo. Que nunca se queja. No lo soproto más. Solo quedamos tres. Nos quedamos hablando toda la noche, así que nos distraemos. Las llagas duelen muchísimo. No sé cómo lo soportaba Vaira. Varia. En cualquier caso, no duraremos mucho más. Hoy solo me he despertado yo. He hecho todo lo que he podido. Llegó la hora. Es terrible, ¿eh? Es muy, muy complicado. Uf. Muy, muy mal rollito, sin duda. Vale, tenemos aquí... Estamos completamente rodeados de bichos. Y tenemos aquí al enorme... Vale, tenemos que seguir más adelante. Todavía no hemos llegado a la isla principal. Madre mía, y me está campeando aquí el colega, chaval. Me está campeando el bicharraco, tío. Estoy mirando por aquí a ver si hay... No, no, no. No sé cómo voy a... Tío, me está campeando el bicharraco, hermano. ¿Y qué hago yo aquí ahora? Vale, ¿qué os parece? A ver si probamos a ver... Le damos, eh. Vamos a darle. Mira qué guay la mira de punto rojo, chaval. Vale, se va, se va, se va. Puede que sea nuestro momento. Puede que sea este nuestro momento. Madre mía, tío. El control en ciertas situaciones... Es un poco raruno, tío. Me movieron la barca, tío. No me lo puedo tener. ¿Lo habéis movido la barca? En serio. ¡No, te caigas! ¡No, te caigas! Entra dentro de la barca. Vale, me están poniendo las pilitas aquí, pero de una manera... Vale, dime. Muévete. Ahora, 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 ahora. Tío, es como una... Perca enorme. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Artyón! Por favor. ¿Qué mal rollo da, chaval? ¡Qué mal rollo da, tío! Vale, vamos a bajarnos aquí ya, eh. Ya. Porque tengo miedo que me coma aquí el Lucio Perca este. Abajo. Vale. Mejor, mejor. Mucho mejor, ¿dónde va a parar? Aún así, vamos a necesitar también... Hay radiación bastante importante aquí, eh. Vale. O sea, es por zonas, tío. Hay zonas donde la radiación... Vale, lo primero. Vamos a dirigirnos ahí. Allá atrás hay un lugar bastante importante. Hay un sitio... Que tenemos que echar un vistazo. Eso podemos dejarlo para más adelante. No voy a... Liarme. Voy a crear... Ahí está. Lo primero, botiquines siempre, tío. Vale, pues... No me gusta nada lo que hay aquí. Pero tenemos que echar un vistazo. Puede que esta sea la zona... Sí. De las cocheras. Lo único... Lo único... ¿Por dónde podríamos tener acceso? Vale, allí... ¿Son pescadores? Son... No, son paladines. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. ¿Qué tal, muchachos? Sí, como si no tuviéramos ya bastantes problemas. Veo que eres un hombre sensato, viajero. No nos apuntas con tu arma y parece que respetas nuestra fe. Aún así no tenemos tiempo para hablar contigo. ¿No? Somos paladines, guerreros de la verdadera fe y tenemos una misión. Debemos vencer a los demonios de la electricidad solo con nuestra fe. Por eso estamos colocando símbolos sagrados a nuestro alrededor. También debemos rezar nuestras plegarias, pues cualquier error podría costarnos la vida. Por eso es mejor que te vayas. Gracias por comportarte como te has comportado, pero aún así es peligroso que un forastero esté aquí. Y tu falta de fe podría ser nuestra perdición. Vale, muy amablemente nos están diciendo que nos vayamos, es lo que nos está... No lo miréis, hermanos. Volvamos a nuestras plegarias. Vale, vale, vale. Tranquilos, tranquilos, hombre. Vamos. No quiero ser yo la causa de que perdáis vuestra fe, amigos. Por favor. Por favor. Por aquí tiene que haber cositas, ¿eh? No me fastidies. Y ya que me estoy comiendo toda la maldita radiación del mundo. Qué mal rollo, tío. No sé qué es eso, tío, pero da muy mal rollo el... Una especie de cerdo extraño mutado, tío. Es una mutación muy rara. Y queda bastante cosa. A ver si hay aquí algo atrás. No puedes... Ahí. No, no hay nada. Hay un señor muerto aquí. Fantástico. La razón... No la sé. Simplemente está ahí. Coge la munición. Bien, fantástico. No coges nada más. ¿Y esta matanza? ¿Era como un bar o algo así? Coge la munición. Coge la munición. Coge la munición. Aquí una auténtica matanza, ¿eh? Bien. Recursos. ¿Esto no será de alguien? ¿Estoy aquí yo haciéndome listo? Pregunto. ¿No estaré yo haciéndome listo aquí? ¿Esto será de alguien? ¿Esto no será de alguien? No dispares, no dispares, por favor. Yo no sé nada. Solo era un juego como otro cualquiera. Pero uno de esos capullos ha tenido que hacer trampas y ha sacado el arma al primero. Hubo movida. Y antes de que pudiera decir nada, todo el mundo había abierto fuego. Se han vuelto todos locos. No he podido hacer nada, nada. Te lo juro. No miento. Bobber responderá por mí. ¿Bober? ¿Quién es Bobber? Pero no dispares. ¿Quién es Bobber? Vale, no. Bueno, tampoco, hombre. Tampoco tengo yo idea de meterle un tiro a este porque sí. A ver, es un bandido. No es ningún angelito. ¿Lo habrá enviado viva? ¿Se habrá quedado Bobber con la pasta? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Espero que no me dispare. Se supone que el barman tiene que vivir. El barman siempre... Ah, es el barman. No, no te voy a disparar, hombre. Bueno, me voy. Tranqui. Ahí te quedas. Ahí te quedas con tu movida, hermano. Vale. Vale, tenemos que dirigirnos hacia ahí, es evidente. Esa zona del medio me da un pelín de mal rollito, sinceramente. Por no decir que me da bastante mal rollo. Vamos a apagar la luz, vamos a desenfundar. Hay un... Joder, la ambientación es espectacular, en serio. La ambientación me parece una maldita locura. Me parece una maldita locura. Ahí tenemos que ir. No, 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 no. Madre mía, tío. ¿Tú no te mueres o qué? Se nota que eres más grande, sí. Me están tirando piedras, me están tirando de todo. Esta escopeta... En cuanto le podamos poner alguna mejora y tal, va a ser... Dios. Lo noto, lo siento. Vosotros también lo notáis, ¿verdad? Vosotros también lo sentís, ¿a que sí? Vale, no me apetece nada enfrentarme a aquel, ¿eh? Vale, creo que ya hemos... Sí. Sí. Es una zona de... Una zona de estos enemigos. Sí. Hombre. Me llevo todo. Gracias. Gracias. Gracias por vuestros recursos. De verdad, os lo agradezco un montón. Muchísimas gracias a todos. No hay nada. A ver, tampoco es que haya... Mucho tema. Hombre, algo hay, pero... Aquí está la sección. ¿Puede que nos lleve a algún sitio? Hombre, que nos va a llegar a algún sitio, eso es evidente, pero... ¿Sabéis lo que quiero decir? Puede que... No sé. Oye, qué chula la mira láser, tío. Cómo mola, chaval. Mola una barbaridad. Esto, ojito. Vale, tú que tienes. Gracias. Recoge, recoge. Claro que sí. Vale. Coleccionables. Cuaderno. Registro de paciente. Nota descolorida. Aquí encuentra esta nota. Que el Señor te bendiga y te perdone tus pecados, puesto que eres merecedor de la ayuda divina que yo. He pecado en intentar lograr más de lo que esperaba de mí. Se me ha castigado por mi locura. Debería haber exterminado el demonio de la electricidad como exigía mi penitencia y como permitía mis herramientas sagradas. Pero me entregué al pecado de la lujuria para mayor glorificación y decidí traerlo a la guarida de hombres bestia. El demonio acabó con esas bestias abominables, pero ahora no puedo acercarme ni escapar de este lugar que se convertirá en mi tumba. Solo lamento que mis huesos vayan a quedar aquí en lugar de servir de alimento al pez zar, que podría eliminar el pecado de mi alma. Ahora jamás podré volver a atravesar las puertas del cielo. Que curioso, tío, estos de la secta, eh, tío. Son súper curiosos, tío. Súper curiosos. El rollito, ¿sabéis lo que os quiero decir? Es muy, muy curioso. Está muy guay, he hecho, la idea de la secta esta. Y mola un montón. Buena. Buena, tío. No veo por ahí ninguna otra forma... Bueno, puede que por aquí. Sí, ahí hay como un pequeño asentamiento. No un asentamiento, una pequeña zona. Puede que hay alguna cosita por aquí. Hola, hola, hola. No, no hay nada. Sí, bien, fantástico. Les lo agradezco. Toda ayuda ahora mismo es... Bien recibida. ¿Serás, hijo de puta, Silantius? Menuda idea. Demostrar mi fe destruyendo a un demonio. ¡Qué montón de mierda! ¡Una puta bola de fuego! Me he pasado toda la vida en el ferrocarril, así que conozco las líneas de 25 kilovoltios. Me las arreglaré, pero los demás... Mira, Silantius, sé que estás oyendo esto, cabrón miserable, porque si sobrevivo, quemaré esta cinta. Aún me queda algo de razón, pero como no lo he hecho... Temía soltarte esto a la cara, así que ahora disfrútalo. Eras un puto funcionario del partido y ahora vas de santo. ¿Matar a gente por putas chorradas? ¿Cómo cojones puedes dormir por la noche? Mira, te voy a esperar en el puto infierno. El propio Satanás me dará un tridente con tu puto nombre grabado en él. Y eso que ni siquiera creo en la otra vida. Nos vemos pronto, Silantius. ¡Va a ser divertido! Muy fan aquí de la amiga. Muy, muy fan. Silantius ya sabéis que es el líder como de esa secta. Es Silantius. Que seguramente en algún momento vamos a tener que darle lo suyo y lo de su prima. Seguro. Aquí hay un cuerpo. Vamos a ver. Bien, gracias. Otro cuerpo. Gracias. No tienes ningún arma por aquí. Hay restos de enfrentamiento. Vale, pues en esta zona tampoco veo yo que haya mucho más. Vinimos desde allí. Sí, esto ya está, diría yo. Sí. ¿Qué nos queda? Pues nos queda regresar a la barca. Y ir hacia esa pequeña isla que está por ahí. Justamente. O sea que vamos a tratar de esta zona. Porque esta zona amurallada, luego no hay forma de salir de ella. Entonces vamos a salir hacia aquí. Vamos a guardar el arma para pasar cerca de estos, por si acaso. ¿Nos dicen algo nuevo después de eliminar a estos? Nah. No nos dicen nada. Pasan bastante de nuestro rollito. Radiación, tío. Hay un montón de radiación en esta zona. Madre mía. El siluro este enorme, tío. Oh my God. ¿Nada? ¿Serio? ¿Really? Pues nada, seguimos. Vale, vamos a... ...dirigirnos... ...a coger la... ...barca. No sé exactamente dónde está. Vale. Sí, bueno. Tenemos una buena pateadita, ¿eh? Y tenemos que dirigirnos hacia... ¿Lo vemos desde aquí? Sí, hay como una isla... Bueno, una isla. Un pedacito de tierra ahí delante. Por ahí. Justamente por ahí. Estoy mirando a ver si encuentro por aquí... ...alguna barca, pero no. ¿Veis que cómo pasamos lo que hablábamos antes, eh? Por eso nos movíamos antes cuando en el enfrentamiento con los enemigos... ...por la maleza. Cuando te mueves por la maleza y tienes algo de resistencia... ...pues realmente te... ...te mueves bastante, bastante mal. Por no decir que te mueves fatal. Bien. Vale. Vamos a tener que rodear absolutamente toda esa zona. Toda esa zona. ...entera. Enterita. Vale. Aquí hay una zona... Ahí hay una zona interesante, ¿eh? ¿Esos son bandidos? Si me acerco un poco más... ...sé si son bandidos o no. Sí. Sí. Sí, son bandidos. ¡Bien! 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 Está en el interior Lo que pasa es que no tengo tiro No les veo Ya sabéis que esos colores Esos colores tan ocres No ayudan nada Por favor no vengáis ahora Creo que hay alguien disparando A la parte de atrás Pero no sé dónde Creo que algún tipo de No lo veo Vale, creo que está por ahí moviéndose Sí, está ahí detrás Me estoy quitando Me estoy quedando sin presión Ostras, como lo del arma neumática Está ahí Buenísimo ¿Qué? Se ve Se ve tan mal, tío No dispares No dispares Te rindes Sí, parece que se rinde Creo que es el que queda Hombre, sería genial Subir Era esto lo que hacía ruido Era como un casco bugueado ¿No veis? Hace como un sonido raro Yo pensaba que estaban disparando Y no es eso, tío Es que están así Está como medio bugueado Vale, hay una escalera Acabo de verlo Este se rinde Necesito acceder Bueno, vi la escalera Y ahora ya no sé dónde está Ah, pero es al piso superior Tengo que llegar de alguna manera Al piso superior ¿Cómo? Pues no lo sé Porque realmente Vamos a coger todo lo que podamos Coge esto Vamos, el tío parece que se rinde Sin problema Ya no vuelve a dar guerra Claro, cuando lo ve fastidiado Ah, mira Una nueva máscara Qué chulo, tío Coge esto Hay otro por ahí Qué simpático me parece, tío Me parece súper simpático Coge la munición Bien Vale, solamente necesito subir ahí arriba, tío Coge esto Vale, aquí hay otra casa Vamos a tomar razón con calma No tenemos ninguna prisa O sea, vamos a subir ahora Obviamente Pero antes de eso Coge esto De buena pinta ese arma Madre mía Se está haciendo de noche Taquilla Coge todo Taquilla Coge todo Sí, si se rinden No se vuelven atrás Quiero decir Se quedan ahí Se rinden y ya está Entonces se quedan ahí Y supongo que Podrás decidir Qué hacemos Supongo Eso es un poco Digo yo Necesito subir a la segunda planta Necesito subir a la segunda planta ¿Cómo subo, tío? ¿Cómo puedo subir a la segunda planta? Eso es lo que me estoy preguntando ¿Por aquí, tal vez? No, ahí no puedo No, no, no Eso además no me lleva a ningún sitio Tío Pero ¿Cómo subiste ahí arriba, hermano? ¿Por aquí? Es que luego Ahí, ahí Como está subida aquí Pero claro Luego no puede subir ¿Cómo puedo subir a la segunda planta, tío? No tengo ni repajolera idea, macho Hombre, obviamente tiene que haber alguna forma Ah, por aquí Madre mía Sí, sí, por aquí Yo lo veía tan sumamente empinado Que digo Por ahí no puedo pasar Pues sí Sí, este es para ir a otra zona Para salir Es decir Tengo que venir por aquí Y venir por aquí Sí A ver, compi ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? El tema de rendirte Bien, mal No lo llevas muy bien Vale, ahí Muy bien Me ha hecho un eguince Arriba ¿Qué? ¿Qué me das? A ver ¿Me das todas tus cositas? ¿O qué? Vale, para matar Para dejarlo inconsciente Soy una persona de bien Soy mejor que tú Veinte veces, seguro Mejor que tú Veinte veces Podemos coger esto Y esto me parece que ya nos lo da Sé Como he visto Vale Pues hombre Mira, aquí hay alguna cosita ¿Qué tenéis aquí para mí, hombre? Hombre, aquí lo que veo Es que tenéis un maravilloso Uf, qué cantidad de cositas más chulas Aquí me acaban de dar Eso es fantástico Vale Vale, tener Tendría que ir Realmente Hacia Hacia allí No No, no Tenemos que ir Hacia nuestra bote Y nuestro bote Está hacia allí O sea que Podríamos usar Esta, tal vez Sí Esto podemos usarlo Sin problemas O sea que Por favor Vamos hacia allí Y vamos a ir dejando el capítulo de aquí Una pasada Toda esta zona, ¿no? Como de Mundo semiabierto Súper interesante Además, claro Un añadido que le queda Yo creo que es un añadido Que le queda estupendo A Metro Cierto que Metro En su más Yo para mí Donde más Luce Es en interiores En las partes de interiores Túneles Ya sabéis El metro Pero realmente Este enfoque así Que le da Como de mundo semiabierto Donde tienes que Buscar muchísimos recursos Donde encuentras Diferentes asentamientos Y tal Yo creo que le queda Estupendamente Vamos a jugar sin prisa Vamos a tratar de hacer Todo lo que podamos Disfrutándonos Saboreando Este Metro Exodus Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Y os invito a continuar La historia de Artyom En el próximo capítulo De este Metro Exodus Y más Like y favorito si os gustó Dislike si nos gustó En comentar Si nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos